El sol es tu despertador Si te ilusiona trabajar para heredarle paz a tus hijos Si tu corazón grita libertad con cada gota de sudor que sale de tu frente Si se te llena el pecho de orgullo con cada logro que alcanzas Si la valiente historia de nuestra patria te da ilusión para el mañana Cada rostro peruano No ves oportunidades y esperanzas Si defiendes el nacionalismo, la unión y la libertad Tú eres uno de los nuestros Y juntos gritamos Primero el Perú Segundo el Perú Tercero el Perú Juntos vamos a recuperar al Perú Juntos vamos a recuperar al Perú Juntos vamos a recuperar al Perú